Todo comienza con nuestro protagonista, el cual es un joven llamado Naofumi Iwatani. Él es un universitario y otaku, que aún vive con sus padres. Por esta razón no trabaja. Uno de sus mayores pasatiempos es salir a la biblioteca y leer libros. Un día en la biblioteca se encuentra un libro llamado Las Cuatro Armas Sagradas. Nao empieza a leerlo y se interesa por este libro. Mientras lo lee, el libro lo absorbe y es llevado a otro mundo. Al llegar allí, se da cuenta que fue traído por un grupo de personas que hizo un ritual para traer a los cuatro héroes de los cuales habla el libro. Las personas llevan a Nao y tres jóvenes más a presentarse ante el rey, donde les explican bien su misión y por lo cual los trajeron a este lugar. Los cuatro jóvenes se presentan ante el rey. El primero es Ren Amaki de 16 años. Él es un estudiante de preparatoria y le fue asignado como arma a la espada. El segundo es Motoyasu Kitamura de 21 años. También es un universitario y es el héroe de la lanza. El tercero es Itsuki Kawasumi de 17 años. También es un estudiante de preparatoria y su arma es el arco. Y como último, nuestro protagonista Nao, al cual le fue asignado el escudo, aunque nadie en el reino ni nuestro prota cree que esto sea un arma. Después de presentarse, el rey les explica que este mundo tiene una profecía, las cuales dicen que llegarán varias olas de destrucción, que podrían acabar con todo el mundo. También les comenta que cada reino tiene un reloj que les indica cada cuánto llegará la siguiente ola de destrucción. El rey les comenta que en este reino ya pasó la primera ola, la cual apenas pudieron contenerla. Al verse en esta situación, decidieron invocar a los héroes legendarios como lo decían las antiguas leyendas para que los protegieran de todas estas olas. El rey les explica que todo esto no será en vano y tampoco será gratis, ya que si ayudan al reino, obtendrán una recompensa para cada uno de ellos. Pero también les comenta que deberían fortalecer sus estadísticas con sus armas para poder hacerle frente a las olas. Para esto deberían emprender aventuras y luchar contra monstruos para mejorar y subir de nivel, aunque deberían hacerlo por separado ya que las armas no funcionan bien si están juntas. Los cuatro héroes van a un lugar a descansar y mientras hablan sobre sus armas y lo parecido que es este mundo a un videojuego. Mientras hablan también se dan cuenta que cada uno de ellos viene de mundos diferentes y nuestro prota es el que menos sabe de este mundo, por esto creen que es el motivo por el cual le fue asignado el héroe del escudo. Al siguiente día, antes de partir, el rey les asigna guerreros a cada héroe para que los acompañaran en su viaje, pero ningún guerrero quiere ir con nuestro protagonista. Hasta que una chica llamada Main Sofía se ofrece ir con él y el rey le da más dinero a Naofumi ya que no tenía muchos guerreros. Los héroes parten a sus aventuras y nuestro prota va a conseguir un arma ya que el escudo no tiene daño como tal. Al llegar a donde el armero se da cuenta que el escudo no permite que él utilice otro tipo de arma, por lo cual solo compra una armadura para él para poder aguantar los golpes de los enemigos. Antes de continuar, si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario escribiendo pancito y podrás ganarte un corazón. También si eres el primero en comentar esto, anclaré tu mensaje. Dicho esto, continuemos. Naof va al campo con Mei y allí pelea con monstruos pequeños y usa su piel para poder subir un poco de nivel, con lo que sube sus estadísticas. Pero es muy poco ya que son monstruos muy débiles. Después de esto, de vuelta al reino, le compre una armadura a Main y una espada. Luego van a comer algo. Mientras comen, Mei le pide a Naofumi que la acompañara a tomar vino toda la noche. Nuestro prota decide negarse y le comenta que va a ir a dormir ya que mañana tendrían un día atareado. A la mañana siguiente, nuestro prota despierta como otro cualquier día, pero se da cuenta que su armadura y su dinero no están. Por lo cual sale a buscar ayuda y se encuentra con un grupo de soldados que los lleva al reino. Allí se encuentran Main y los demás héroes. El rey enfurecido le dice a Naofumi que su compañera dijo que el borracho la intentó violar, pero ella logró escapar y lo acusó con otro héroe que estaba cerca. Nao al escuchar todo esto se da cuenta que todo fue un plan para robarle su dinero y hacerle ver como el culpable de todo. Por lo que le pide al rey que lo regresara a su mundo ya que no quería pertenecer a este mundo. El rey al escuchar esto le responde que no puede hacerlo ya que solo pueden volver a su mundo cuando hayan defendido todas las olas. Nao al escuchar esto decide seguir subiendo nivel solo y se va del reino para que no lo molestaran más. Además ya que se corrió el rumor de que él se había propasado con una guerrera, lo cual es un delito que se castiga con la muerte en este reino. Nuestro prota va al campo y desquita toda su ira por la traición de Main y los héroes luchando toda la noche contra ellos. Después de todo esto sube hasta el nivel 2 y también se da cuenta que su escudo puede absorber unas plantas. Los cuales le dan habilidad de recolección con lo que todo lo que recoja será de mejor calidad las cuales vende y empieza a ganar muchísimo más dinero que derrotando monstruos. Una noche luego de que unos bravucones lo molestaran y él le diera una paliza en un callejón, un hombre misterioso se le presenta a Nao y le ofrece algo para ayudarlo. Nao lo sigue y allí se da cuenta que el hombre le ofrece esta mierda para que combatan con él y así subir de nivel. Naofumi empieza a ver todas las personas que hay pero se interesa en una semi-humana que estaba enferma y decide comprarla a ella. Ahí nos damos cuenta que la semi-humana se llama Raftalia y ahora es su acompañante por un contrato que hizo con ella. Por esto ella no puede desobedecer en todo lo que diga y tiene que hacerle caso cuando él mande. Después de esto Nao vuelve a la armería y le compra una armadura y una daga para que matara monstruos ya que así subirían más de nivel. Naofumi también se ganó la confianza de Raftalia dándole comida, ropa y todo lo que ella siempre había querido para que disfrutara su vida. Después de un tiempo en el cual ambos exploraban la ciudad, conseguían medicamentos y luchaban contra enemigos de nivel bajo para subir de nivel, deciden ir a una mina para recolectar minerales valiosos y así ganar más dinero. Logran entrar a la mina con facilidad pero no sabían que hay un monstruo bastante fuerte que asusta a Raftalia ya que se parece al que mató a sus padres. Ahí nos damos cuenta de la vida de Raftalia ya que tenía dos padres muy amables y buenos pero por culpa de las olas dieron su vida para que Raftalia sobreviviera y pudiera seguir en su mundo. También nos damos cuenta de que ellos le hablaron sobre el héroe del escudo porque ayudaba a las personas más pobres y siempre era muy amable. Naofumi al ver el miedo de Raftalia por este monstruo decide ayudarla obligándola a que pelee y derrote al monstruo para vencer sus miedos y ser más fuerte. Ella al escuchar esto y ver que Naofumi estaba aguantando demasiados golpes ya que el monstruo lo estaba malheriendo, se arma de valor para poder luchar contra el monstruo y gracias a que Naofumi resistía los golpes, Raftalia logra asestarle dos golpes mortales para el monstruo. Gracias a esto ambos lograron subir dos niveles más y Raftalia quedó muy agradecida con Naofumi porque era un muy buen héroe como lo habían dicho sus padres pero también estaba muy preocupada porque Naofumi aguantó muchos golpes y estaba herido. Nuestro prota y su compañera vuelven al reino para conseguir una mejor armadura y esperar la siguiente ola aunque no saben cuándo es. Logran ir donde el armero pero él les comenta que en la iglesia del reino está el reloj de los héroes donde sabrán con exactitud cuándo es la siguiente ola. Naofumi llega hasta allí y descubre que falta menos de un día pero también allí estaban los otros tres héroes quienes siguen llamándolo débil. También siguen menospreciándolo y tratándolo mal sin darse cuenta de lo que sucedió. Naofumi decide tragarse todo su odio y salir de ese lugar con Raftalia. Mientras intentan salir los otros dos héroes también le recriminan todo lo que sucedió y le dicen que no podría huir de todo lo que sucedió ya que pensaban que él solo estaba huyendo. En la noche Naofumi y Raftalia se quedan en una posada para pasar la noche. Raftalia intenta hablar con Naofumi pero este decidió quedarse en silencio para no involucrarla y no meterla en sus problemas. Al siguiente día antes de que empezara la batalla Raftalia le dice a Naofumi que se quedara a su lado pase lo que pase. También le hace una promesa de ser la espada de nuestro prota y seguirlo a donde sea que él vaya sin importar lo que suceda. Ya que él la cuidó, protegió y le enseñó a pelear y a defenderse. Una vez empieza la ola son teletransportados dentro de esta. Allí Naofumi descubre que la ciudad donde antes estuvieron está siendo atacada. Por lo que Naofumi y Raftalia deciden ir a salvar a sus habitantes ya que los demás héroes solo querían luchar contra los monstruos sin importarle lo que sucediera a los aldeanos y habitantes. Después de un rato logran llegar a la ciudad. Naofumi le dice a Raftalia que guiara a todos los habitantes para que salgan a un lugar seguro. Mientras él se encargaba de distraer a los monstruos con sus habilidades y proteger a los que estaban en problemas. Después de un rato de Naofumi defendiéndose, mató a muchos monstruos y derrotándolos. Del cielo llega una lluvia de flechas de las cuales logran protegerse pero se dan cuenta que los caballeros del reino sabían que ellos dos estaban ahí y aún así hicieron todo esto con la intención de acabar también con ellos. Mientras los soldados intentan burlarse de ellos, Naofumi lo salva porque apareció un monstruo detrás de él. Uno de los líderes del escuadrón les dice a sus soldados que tendrían que retirarse ya que había muchos monstruos. Otro soldado al ver la valentía del héroe del escudo y su acompañante, les propone a sus caballeros luchar contra los monstruos para acabar con ellos y no dejar que la determinación del héroe del escudo y su acompañante quedara en vano. Por otro lado, los otros tres héroes estaban luchando contra el jefe final y después de una ardua batalla lograron vencerlo. Mientras que a los demás héroes no les importaba los demás ciudades, nuestro prota se quedó en la ciudad ya que fue destruida y muchas personas fallecieron por esto. El alcalde de la ciudad le da las gracias a Naofumi porque gracias a él la situación no pasó a peores y pudieron sobrevivir muchas personas. Raftalia se siente un poco bien porque por lo menos pudo evitar un daño más grande. Naofumi al verla en este estado decide acariciarla diciéndole que hizo un buen trabajo porque ella se sentía muy triste ya que todo esto le recordó a su pasado de sus padres. Aquí vemos la diferencia entre los héroes. Mientras los demás alardeaban y celebraban sobre todo esto, Nao no lo hace porque él se preocupaba por la ciudad y entendía y compartía el dolor de los habitantes de esta ciudad. Después de todo esto vuelven a la ciudad para celebrar. Mientras todos los demás celebran, nuestro prota está en una esquina porque todo esto era muy hipócrita de su parte ya que él conoció la gravedad de la guerra y todos los problemas que condujo. Por otro lado, mientras Naofumi habla con Raftalia, Motoyasu, el héroe de la lanza, le pide un duelo a Nao, donde lo acusa de tener una esc***a semi-humana por lo cual si nuestro prota vence se quedará con ella como hasta ahora, pero si no lo logra se la quitarán. Nao no piensa aceptar el duelo e intenta irse, pero el rey decide detenerlo y retener a Raftalia para que él cumpliera el duelo. Todo esto también lo hace el rey porque pensaba que Naofumi era un criminal y está aprovechándose de una semi-humana. Después de todo esto, el duelo inicia. Nuestro prota obviamente se concentra en la defensa deteniendo los ataques de la lanza, aunque contraatacar no es fácil ya que no cuenta con qué hacer daño. Motoyasu le lanza un ataque especial a Nao, con la cual le alcanza a hacer un poco de daño, pero este responde con un contragolpe, que no hace daño, pero le incrusta un monstruo en el cuerpo del héroe de la lanza. Este se enfada al ver esto, pero Nao lanza una ráfaga de escudos y lo aprisiona. Naofumi está a punto de vencer a Motoyasu, pero Main lo lanza a volar con un ataque de magia que hizo a ocultas, con lo cual nuestro prota se desconcentra al ver esto y es vencido por un ataque poderoso de Motoyasu. Nuestro prota intenta reclamarle a Motoyasu y al rey, ya que se dio cuenta que todo esto era un plan de Main y ella intervino en la pelea, quien le mintió a Motoyasu diciendo que la esclava de Nao estaba sufriendo. Y es ella que lo acusa con su padre para quedar bien ante el reino, pues es la princesa. Después de que Nao intentara reclamarle a las demás personas, nadie le creyó y le quitaron la maldición a Raftalia. Ella en vez de tratar mal a Naofumi le reclama a Motoyasu, pues defiende que él nunca la obligó a nada, sino que al contrario la protegió, cuidó y enseñó a defenderse. En ese momento entran los dos héroes restantes, quienes acusan a Mei de usar magia, ya que ellos lo vieron y le dicen que Motoyasu fue el que perdió el duelo porque si Mei no hubiera interferido, habría perdido escandalosamente. Mientras ellos hablan, nuestro prota es sumido por la desesperación y dolor, frustrado ya que se siente un perdedor y que lo acusan de hacer todo lo malo. Pero Raftalia al verlo en este estado lo consuela, recordándole la bondad que tiene, la forma de ayudar y proteger a los demás como ella solo ha visto y a pesar de que los demás lo critiquen, ella se encargará de demostrarle que se equivocan. Por lo que con el tiempo se darán cuenta de sus verdaderos sentimientos. También le recuerda las palabras que le dijo antes de la ola, ya que ella sería su espada y por esto no lo dejará solo en ningún momento. También le dice que lo seguirá a cualquier parte y que él puede confiar en ella para que pueda compartir su sufrimiento y no cargara con todo el peso él solo. Después de decirle todo esto, ella lo abraza para consolarlo y Naofumi por primera vez desde que está en este mundo se siente muy bien. Gracias a todo esto, Naofumi no puede contenerse y puede librar la carga que lleva desde el principio y nada podrá separarlos por todo lo que han pasado ellos dos. Por otro lado, el rey al observar todo esto se va sin decir absolutamente nada y los héroes se dan cuenta que cuánto daño le han hecho a Naofumi y lo despreciables que son porque Naofumi también es un humano como ellos. Al siguiente día, el rey le da la recompensa a cada uno de los héroes. A Motoyasu le da 4000 monedas de plata, a Itsuki y Ren le da 3800 monedas, pero a nuestro prota solo le iba a dar 500. Pero el rey usa la excusa que al liberar la esc*** se le cobrará por lo que no le quiere dar nada a él. Itsuki y Ren al escuchar esto decían intervenir acusando a Mei de usar magia y ayudar a Motoyasu, por esto le comentan que Motoyasu habría perdido la batalla si no fuera por la intervención de Mei ya que él ganó legalmente. Ellos también le recuerdan al rey que fue Naofumi quien protegió la ciudad de los monstruos, por lo que el rey decide aceptar darle una mínima recompensa y él le pide que se vaya de inmediato del trono. Nuestro prota se va y encuentra varios familiares de los que salvó en la ciudad y le dan unos libros para que suba de nivel. Además les explican que su escudo tiene habilidades mágicas de curación y protección y que Raftalia proviene de una raza llamada Racon por lo que sus habilidades mágicas son de luz y oscuridad. También Raftalia se vuelve a ser la marca de esc*** pues quiere seguir demostrándole su lealtad a Naofumi. Allí también compran un huevo de monstruo que podrían criar y conseguir un animal que los ayudara a viajar. Ambos viajan a la ciudad que salvaron y estando allí descubren que Motoyasu quiere gobernar esas tierras con un impuesto imposible de pagar, por lo que los habitantes le piden a Naofumi que participe en un duelo, donde si él gana liberará la ciudad y obtendrá una recompensa. Nuestro prota acepta y con su mascota que ya ha crecido bastante enfrentan a una carrera a Motoyasu ya que tiene un dragón, pero Philo el cual es la mascota de Naofumi es mucho más veloz y logra ganar. Aunque mientras competían varios caballeros usaron magia para intentar evitar que Nao gane. Luego de la carrera Main acusa a Nao de hacer trampas, pero unas mensajeras misteriosas llegan y le dicen que Nao no hizo trampa, que por el contrario hay rastros de magia que no tienen nada que ver con él, por lo que se descubre la trampa que hizo Motoyasu y sus aliados. Estos al verse en esta situación decían marcharse derrotados y nuestro prota rechaza una recompensa de dinero, más bien pide que le den una carreta vieja para poder viajar con Raftalia. Después de un tiempo, un día luego de descansar, al despertar Nao y Raftalia descubren que Philo no está y en su lugar hay una niña pequeña, por lo que al averiguar esto descubren que su mascota Philo es una reina de los Philo Leal con lo cual tiene la habilidad de transformarse en humana y poder hablar. Por lo que nuestro protagonista decide conseguirle un poco de ropa para que cuando se transformara en humana pudiera estar vestida, pero no es tan fácil ya que tiene que conseguir una piedra especial para conseguir un hilo mágico y poder crear todo esto. Nuestro prota y los demás siguen con su viaje hasta que observan a un mercader que estaba en problemas, logran ayudarlo y este en recompensa le enseña a Nao sus conocimientos en magia y piedras preciosas, además de presentarle contactos suyos que le dan información sobre los otros héroes. Motoyasu por su parte liberó una aldea de hambre gracias a un vegetal legendario. Ren viaja por el reino matando monstruos e inclusive se dice que mató un dragón, pero por el lado de Itsuki no se sabe casi nada ya que solo se saben rumores de que viaja o que está en varios lugares pero nada es seguro. Antes de irse el mercader le da un contrato con un amigo suyo que le puede conseguir la piedra que Nao necesita para hacer el hilo mágico. Naofumi al ver todo esto decide encaminarse hacia ese lugar, pero el lugar es una antigua mina que tiene un monstruo bastante poderoso. Después de una batalla con un poco de esfuerzo logra vencerlo ya que la diferencia de poder era muy grande. Después de esto consiguen la piedra y Filo ahora consigue un vestido cuando tiene su forma humana y una cinta en el cuello cuando tiene su forma filoleal. Después de todo esto nuestro prota se dirige hacia una aldea ya que necesitaba unos medicamentos. Al llegar allí se da cuenta que está rodeada de unas raíces gigantes que están entrando a la aldea. Los habitantes le cuentan que su pueblo está pasando mucho hambre, hasta que un día llegó el héroe de la lanza para salvarlos con una semilla. Gracias a esto este árbol dio un árbol y muchos frutos, pero también se expandió demasiado y empezó a consumir todo el pueblo. Por esto creó monstruos y enfermedades a las demás personas y habitantes. Naofumi no muy convencido decide ayudarlos a exterminar la plaga y salvar al pueblo de los problemas que creó Motoyasu. Aunque dice que solo lo hace por el dinero que puede conseguir ayudándolos a ellos. Todos ellos intentan destruir la planta, pero esta se regenera muy rápidamente. Por lo que nuestro protagonista piensa que si su habilidad de sanación lo ayudará a él. Ya que la planta es algo maligno, por lo que él va directamente hacia ella. La planta lo ataca, pero por su poder curativo, este se quema y Nao usando un herbicida mejora su poder mágico y la destruye fácilmente. Luego de esto, Naofumi usa una semilla de la planta en su escudo y esta desbloquea una habilidad de reestructuración vegetal. Las personas del pueblo le agradecen a Nao por destruir el árbol y sanar a todos los enfermos. Al siguiente día, después de todo esto, nuestro prota descubre que puede cambiar las semillas malignas a semillas que den frutos sanos y en abundancia. Por lo que soluciona el problema de la comida en la ciudad, llevándose muchos frutos como pago y vendiéndolo en otra ciudad. Después de mucho viajar, deciden descansar en una ciudad de aguas termales. También nos damos cuenta que Raftalia se encuentra celosa, ya que Philo pasaba mucho tiempo con nuestro protagonista, haciéndola sentir menos que antes, por lo que se siente muy mal ya que ella tiene sentimientos por nuestro protagonista. Después de viajar un tiempo, logran llegar a un pueblo donde hay una peste y por esto muchos habitantes están enfermos. El curandero del pueblo le dice a Naofumi que debe ser por el cadáver del dragón que mató al héroe de la espada, pues el veneno de este infectó la montaña y por esto pasó toda la peste. Nuestro prota decide curar a todos los enfermos y decide ir a deshacerse del cadáver ya que este podría infectar a los que estén cerca. Pero cuando llegan al lugar donde se encontraba el dragón, resulta ser que es un dragón zombie, ya que aún estando deteriorado, ataca y escupe veneno. Naofumi al ver todo esto quiere retroceder e idear un plan, pero Philo que odia a los dragones se lanza a atacar sin protección y en uno de estos ataques este se la traga, con lo que nuestro prota y Raftalian creen que murió. Esto desata la furia de Nao, quien ve un aviso ofreciéndole poder, a lo que nuestro prota acepta y se activa el modo serie maldita. Por esto nuestro prota pierde el control y explota en furia. Gracias a este poder todas sus habilidades cambian y hacen daño con cada bloqueo. Mientras está en este modo piensa en lo que lo han traicionado y aumenta su furia, pero al fondo escucha la voz de Raftalian diciéndole que confía en él, que ella es su espada y que nunca la abandonaría, lo cual hace que nuestro prota recupere el control de él mismo, pero se da cuenta que también le hizo daño a Raftalian con su poder. Después de todo esto, Philo logra salir del estómago del dragón y este por fin muere. Philo dice que dentro del dragón había un cristal mágico que permitía que esté viva, pero Philo lo comió y por eso lo derrotó. Después de derrotarlo, rápidamente entierran el cadáver y llevan a Raftalian hasta la enfermería para curarlo, pero el curandero le dice que tienen que ir a una iglesia más grande en una ciudad, ya que sus heridas son de una maldición muy fuerte, por lo cual nuestro prota se siente muy culpable y promete hacerse más fuerte para proteger a Philo y a Raftalian, ya que ellas dos son las únicas que tiene y en las que confía. Esa noche mientras Naofumi ayuda a Raftalian a sanarse un poco, una niña la cual estaba jugando con Philo le pide ayuda a nuestro prota porque se perdió y necesita llegar a la capital. Naofumi intenta negarse porque todo esto podría traer muchos problemas, pero Philo y Raftalian lo convencen y decide ayudarla. Mientras que hablan sobre todo esto, nos damos cuenta que unos espías los estaban vigilando desde una distancia. Cuando llegan a la capital, Philo va con la niña, y Nao y Raftalian van a la iglesia en busca del agua bendita para quitarle la maldición a ella. Cuando salen, un soldado reconoce al héroe y le grita, pero Naofumi lo confunde y cree que lo están siguiendo, así que huye y en una calle se encuentra a Motoyasu. Ellos dos intentan desafiar a Naofumi a un duelo en plena calle. Mientras hablan sobre todo esto, son interrumpidos por la chica que ayuda a Naofumi, quien es en realidad la hermana de Main, y evita que se haga este duelo. La chica también le pide hablar a solas con nuestro prota. Allí, ella le dice a nuestro protagonista que es Melty, la cual es la segunda princesa y primera heredera del trono. Naofumi al escuchar esto no le gusta para nada, porque desconfía de ella y le pide que lo deje solo. Por otro lado, Philo se molesta al ver la actitud de nuestro prota, ya que fue muy frío con Melty porque supo que era de la realeza. Por otro lado, Naofumi se comporta de esta forma porque recuerda lo que le hicieron con Raftalia y no quiere que la hagan sufrir más. Mientras Melty es llevada al palacio del rey, vemos el motivo por el cual está en este lugar, ya que su madre la mandó a la capital para que le avisara al rey que está discriminando demasiado al heredero del escudo. Por otro lado, mientras Naofumi compra unos objetos, descubre que puede subir de clase. Naofumi le pide a la chica si quieren algún objeto, porque cuando se terminaran las olas, él volvería a su mundo y tendría que protegerse ella sola. Raftalia al escuchar esto, se pone muy triste porque no quiere que la deje sola y porque tiene sentimientos por nuestro prota. Después de esto, en la iglesia cuando van a subir de nivel, les exigen un altísimo precio por hacerlo. Nuestro protagonista dice que no hay problema, ya que él pagaría por esto, pero llega a una orden directa del rey donde prohíbe que el héroe del escudo y sus compañeros suban de nivel. Naofumi al escuchar todo esto, decide buscar ayuda con el vendedor que lo ayudó en el principio. Él le dice que puede hacerlo en otro reino, ya que existen más reinos en este mundo y cada uno tiene su propio reloj de olas, aunque el viaje es largo y debería esperar hasta que llegara la siguiente ola. Mientras todos comen, nuestro protagonista ve que los dos héroes se están comiendo y hablan que alguien les ha robado sus recompensas. Ellos voltean a mirar y se dan cuenta que Naofumi estaba en este lugar y por esto deciden ir a acusarlo porque pensaban que él se estaba haciendo pasar por ellos, a lo que nuestro prota les explica todo lo que han causado mientras ellos viajaban, ya que no todo era tan bueno como ellos creían porque habían hecho mucho daño a las aldeas que han visitado. Rein decide creerle porque vio las marcas de la maldición en Raftalia, pero Itsuki decide no creerle. Cuando salen de comer, un grupo de jóvenes caballeros y magos quienes estuvieron en la ciudad que Nao protegió en la primera ola, se acercan a pedirle a nuestro prota que los deje combatir con ellos. Nuestro prota les había pedido dinero para aceptarlo si ellos lo traen, pero no lo acepta. Naofumi les dice que compren un mejor equipo con ese dinero para poder aceptarlo como sus compañeros. Después de todo esto, nos damos cuenta que los espías han sido enviados por la reina, ya que ella se encontraba en otro lugar y quiere que Melty sea la siguiente reina, aunque también ella está preocupada porque los héroes puedan pasar esta siguiente ola. En la pelea de la ola, Nao está defendiendo el pueblo, pero allí encuentra personas que él ha ayudado y le dicen que vaya con los héroes para terminar toda la ola. Nuestro prota llega hasta donde estaban peleando en un barco, pero al llegar a la batalla se da cuenta que cada uno está peleando por su parte y no están haciendo equipo. Nao les dice a sus compañeras que deberían trabajar en equipo y le pide a Raftalia que utilice su magia de luz, pues se dio cuenta que atacar a los monstruos no hacía nada, pero sus sombras era diferente. Todo esto también lo hace porque al atacar a las sombras invocará al monstruo final. Los héroes también intentan utilizar sus habilidades pero no le hacen absolutamente nada de daño, incluso Filo y Raftalia no logran hacerle mucho daño con sus habilidades. Naofumi al ver todo esto se preocupa porque los que estaban defendiendo el pueblo no pueden durar mucho tiempo así, por esto tiene que intentar derrotar al jefe lo más pronto posible. Después de un rato pensando, Naofumi decide utilizar el escudo de furia y le pide perdón a Raftalia. Ella le responde que es su espada y que irá a cualquier infierno con él. Gracias a esto, nuestro protagonista decide activar su escudo, pero escucha una voz la cual es del dragón zombie que mató, quien le reclama por usar su piedra de vida y el hechizo que había perdido contra un humano. Por todo esto, le da un aumento de poder y furia mucho mayor que antes. Por otro lado, Filo también es afectado ya que tenía una piedra del dragón y por esto aumenta mucho su poder. Gracias a esto, ellos dos empiezan a luchar contra el jefe enemigo. Por otro lado, Raftalia le reclama a los héroes porque no hacen nada y solo estaban mirando la batalla. También les dice que deberían pelear porque son los héroes que deberían salvar el mundo, pero por el momento solo parece que Naofumi era el verdadero héroe. Itsuki y Rain le dicen a Motoyasu que tendrían que trabajar en equipo para poder derrotar al jefe. Por otro lado, Main intenta manipular a Motoyasu para que no ayudara a nuestro prota. Los demás héroes al escuchar esto le responden que ella no puede vencer ni tan siquiera al monstruo y por esto deberían luchar todos juntos. Por otro lado, nuestro prota intenta resistir los ataques de la bestia pero la furia es demasiada y por esto está empezando a ser consumido por esta. Después de un rato, Naofumi está a punto de descontrolarse pero siente la mano de Raftalia, quien le dice que confía en él y nuestro prota recuerda la promesa de protegerlas a ellas y al pueblo. Gracias a todo esto, logra recuperar su control aún estando en el modo furia. También utiliza una cárcel de escudo para detener a la bestia. Esta intenta preparar un ataque pero Nao usa un escudo e invoca a la doncella de hierro quien con lanzas de hierro atraviesa a la bestia mientras está encerrada matando con su poder. Después de todo esto, todos creen que la ola ya terminó pero del cielo cae una mujer quien dice que la ha decepcionado porque no pudieron terminar rápidamente con él y le dice que a su parecer solo hay un héroe presente quien es nuestro prota. Ella también se presenta y es Glass, la verdadera enemiga de esta ola. Glass llama a los demás héroes sirvientes de Naofumi porque el único que era digno de ser llamado héroe era nuestro protagonista. Ellos al escuchar esto se molestan e intentan atacarla pero son derrotados fácilmente. Naofumi al ver esto intenta atacarla con sus compañeras pero no logran hacerle absolutamente nada de daño. Por esto, Naofumi decide volver a utilizar el escudo de furia e intenta utilizar la doncella de hierro. La chica por otro lado logra salirse de este hechizo como si nada y sigue peleando contra ellos. Al final, Glass logra derrotar a casi todos y Raftalia intenta ganar un poco de tiempo porque pronto acabaría la ola. Después de un rato, Glass les dice a los héroes que deberían estar preparados porque la próxima ola no sería tan fácil y se va ya que la ola logró terminarse. Cuando todo termina, nuestro prota no deja de pensar en qué son las olas y por qué esa chica lo atacó. Mientras piensa sobre todo esto, llegan caballeros para que vaya ante el rey y le comente todo lo que sucedió porque él es el único héroe consciente. Después de esto, Nao va por petición de sus compañeros. El rey en la bola de cristal logra ver lo que sucedió y se sorprende del poder que tiene nuestro prota. El rey también le pregunta de dónde sacó el poder de la ira ya que no es un poder que debería él tener. Naofumi al escuchar esto le comenta que si quiere saber de dónde sacó este poder debería arrodillarse y pedírselo así porque esta es una tradición en su mundo. El rey al escuchar esto se enfada y unos guardias rodean a Nao pero esto le recuerda que mató a la bestia de la ola por lo cual no deberían hacerle absolutamente nada. Todos los soldados deciden retroceder y cuando se marchaba el rey le dice que las esc***as lo pagarán. Nuestro protagonista al escuchar esto se enfurece mucho y voltea a ver hacia el rey. Naofumi lo mira con mucha ira en sus ojos y le dice que juró proteger a sus compañeras y por esto no podría hacerle nada. También aprovecha para amenazarlo porque si llegaba a tocarle un solo pelo de ellas lo perseguiría hasta el fin del mundo. Para rematar le dice que lo maldeciría por haber nacido y luego de esto se marcha. Después de esto Melty tiene una conversación con su padre donde le pregunta el por qué odia tanto al héroe del escudo porque es necesario que se reconcilie con él. El rey le responde que lo odia por lo que Nao puede hacer con los semi-humanos. También le dice que si se alía con ellos la familia del rey estará en problemas. Por otro lado Naofumi decidió partir de viaje a un reino vecino de semi-humanos ya que en este lugar no lo molestarían y lo aceptaban a él y también podría usar el poder del reloj del dragón y subir también nivel. Naofumi empieza su viaje pero justo en ese momento llega Melty en un carruaje. Ella le comenta que debería disculparse con el rey por su comportamiento. Naofumi al escuchar esto le responde que no lo hará porque él no ha hecho nada malo. Melty también se enoja porque un héroe no debería pelearse de esta forma con el rey. También le comenta que debería quedarse en la ciudad para proteger el reino de las olas. Mientras hablan sobre todo esto Naofumi observa que los soldados lo están acusando de tener secuestrada a la princesa. También intentan lastimar a la princesa pero Naofumi logra defenderla. Por otro lado los soldados deciden marcharse porque su objetivo estaba cumplido ya que solo querían acusarlo a él y que le hiciera daño a los soldados. Y hasta aquí termina este resumen. Si te gustó el video y quieres la segunda parte dale like y déjame un comentario para traerlo lo más pronto. Estará apareciendo dos videos igual de buenos a este así que ve a verlos. Dicho esto nos vemos hasta la próxima.